¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar un dibujo sobre el personaje de Pac-Man. Empezaremos realizando este piquito. Haremos por aquí, así. Dibujaremos una curvita por aquí. Y haremos otro piquito más, tal que así. Por aquí, haríamos así. Y ahora bajaremos así hasta por aquí. Dejaremos un pequeño espacio para hacer una de las piernas. Y continuaremos hasta llegar a esta parte. Ahora, en esta parte de arriba, este piquito, por aquí, añadiremos así. Haremos ahora la nariz, por aquí, así. Uno de los ojos, que estaría por aquí detrás. Le haremos ese trocito, así. Y por aquí. Y rellenamos. Así, sin dejarlo en ningún espacio en blanco. Y por aquí. Y el otro ojo, en este lado, igual. Haríamos así. Dejaremos ese huequecito. Rellenamos. Así. Por aquí. Y por aquí. Y la boca. ¿Qué haremos? Desde por aquí. Haremos esta curvita hasta por aquí. Bajaremos. Uniremos por aquí. Dibujaremos la lengua. Haríamos ese piquito. Y así. Y rellenaremos. También toda la boca. Menos. La parte de la lengua. Esta zona de aquí. Esta parte de por aquí arriba. Hasta este piquito. Sin dejarlo en ningún huequecito. Y esta otra parte de por aquí debajo. Una vez hecha la boca. Y iremos con el siguiente paso. Siguiente paso haremos. Por aquí. Y dibujaremos uno de los brazos. Haremos. Así. Bajaremos. Haremos esa curvita. Y ahora desde por aquí. Subiremos. Haremos por aquí. Así. Dibujaremos esa curvita. Y por aquí. Añadiremos. Este otro pedazo. Otra curvita más. Y esa mano estaría hecha. Dibujaremos otra mano. Por aquí. Haremos. Esta curva. Esta otra. Al igual que en el otro lado. Haremos. Esa forma. Haremos. Haremos. Haremos esta otra curvita. Y ahora. Desde por aquí. Hasta aquí. Las piernas. En este huequecito que habíamos dejado antes. Dibujaremos la primera de las piernas. Haremos. Así. Alrededor. Haremos. Esta forma. Y. Bajaremos. Y subiríamos hasta por aquí. Dibujaremos esta línea justo a esta altura. Dibujaremos la otra pierna. Veríamos esa curvita. Por aquí. Esa otra. Haremos ahora. Por aquí. Así. Otra curvita más. Y un trocito de pie. Que quedaría. El otro trozo. Escondido. Detrás de este. Y de esta forma. Tan fácil. Y tan sencilla. Tendríamos hecho. Al personaje de Pac-Man. Espero que os haya gustado. Que os haya sido fácil de realizarle vosotros. Y nos veremos en mis próximos vídeos.